Muy buenas, hoy estoy en Santiago de Compostela. Hace seis horas, corrí en la carrera de Entroyo de Trazo. Esa es la anécdota, como no, llegué aquí a Santiago, nada más llegué, me di cuenta de que dejé el dorsal en casa. Por suerte pueden conseguir otro, pagando tres euros por él. Pero bueno, por lo menos puedo correr y sigo en el circuito. Ya estoy cambiado, vimos que ya lo autobús que nos lleva a esta ciudad de la cultura. Los objetivos serán apretar a máximo. Ya salieron las clasificaciones del circuito y voy sexto en la categoría. Por lo que, aunque va a estar muy difícil pillar el pódium, hay que apretar un poco. Vamos. Bueno, ya estamos en la ciudad de la cultura cantando. Antes olvidémos decir que íbamos correr a la tercera prueba de Borresán, la ruta de los parques, que sale desde aquí, desde la ciudad de la cultura, hasta el parque Eugenio Granel, en la entrada de Santiago. Vamos por la seguida, que ya toca. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!